¿Qué es Colombia-Venezuela? Hablábamos del tema Colombia-Venezuela, las diferentes implicaciones que esto ha generado. Hemos visto el tema de derechos humanos, las violaciones constantes que se han generado dentro de la frontera, cómo familias se han desmembrado, cómo se habla de presuntas violaciones a menores de edad, cómo simplemente por ser colombianos los han sacado, a pesar de que tengan estatus legal, de la frontera venezolana hacia Colombia, cómo los han sacado de sus hogares, cómo han tumbado las viviendas. Dentro de esto hay un sinfín de historias a nivel de derechos humanos, pero este problema, que es un problema multifactorial, también tiene otras aristas. El punto económico, ¿qué está ocurriendo en este momento con este cierre de frontera? ¿Qué pasa específicamente con el estado de excepción que se ha generado a lo largo de todos estos días, donde se han sumado varios municipios específicamente en lo que es la frontera colombo-venezolana? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo queda la economía colombiana con este cierre de frontera? ¿Cómo queda la economía venezolana también con el cierre? ¿Qué pasa con otro punto aquí, que es el dólar? Recordemos que Venezuela tiene muchísimos años con un control de cambio. Al tener este control de cambio por mucho tiempo, se generan ciertos mecanismos legales, no legales. De alguna manera hay quienes han señalado que es lo que ha deteriorado parte de la situación, pero son mecanismos que están allí. Y es que el dólar que de alguna manera se cotiza, ese dólar paralelo, ese dólar negro, ese dólar que es el que la mayoría de los venezolanos se rigen para poder comprar o vender, se cotiza por la cesta específicamente del índice cambiario entre el Bolívar y el peso en Cúcuta. Al tener ese tipo de mecanismos y al no tener una frontera dinámica como la que existe actualmente, vemos situaciones puntuales que ocurren hacia dónde va y hacia dónde se va a trasladar ese punto de la moneda. Tenemos vía telefónica desde Venezuela al economista Ronald Balsa. Él es economista venezolano y conoce muy bien el tema que se está generando dentro de la frontera. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos el día de hoy. Mientras hacíamos el contacto telefónico, señor Balsa, hablaba un poco de los diferentes factores que se generan posterior a este cierre de la frontera, desde la economía colombiana como la economía venezolana. Y aquí muchos se preguntan el tema del dólar paralelo que se ha calculado constantemente con las transacciones en Cúcuta. ¿Cómo queda esto? ¿Cómo queda esa triangulación? ¿Qué tanto afecta, nos beneficia? ¿Cuál es la evaluación que usted hace al respecto? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Efectivamente hay un efecto. Nosotros podemos ver que el dólar paralelo está calculado con dos precios. Uno es el precio del bolívar en pesos y el otro es el precio del dólar en pesos. El del dólar en pesos tiene que ver con la economía colombiana. Eso no tiene modo de ser influido desde Venezuela. Pero el precio del bolívar en pesos sí. La relación entre el bolívar y el peso está determinada fuertemente por el tema del contrabando. Lamentablemente los precios, el diferencial de precios entre Venezuela y Colombia es el determinante fundamental de ese contrabando. Los precios en nuestro país se encuentran muy por debajo incluso de los costos de producción, de los costos de importación, y eso es lo que facilita su compra muy barato en Venezuela para su venta en Colombia. Como la demanda de bolívares es muy baja por esa razón y el Banco Central aumenta la oferta de un modo extraordinario, pues el precio del bolívar ha tendido a caer durante los últimos meses de un modo muy acelerado. Cerrar la frontera solo empeora esto, porque no solamente va a impedir las transacciones posiblemente ilegales que se hagan en la frontera hasta cierto punto, sino que va a impedir también las transacciones formales, las transacciones legales, que son las que suelen hacerse a través de la frontera en los puntos que ya eran previamente vislados por la Guardia Nacional o por las autoridades venezolanas. Muy posiblemente el contrabando se va a mantener, pero esa demanda de bolívares de origen legal va a caer. Y eso, a pesar de las posibles caídas coyunturales que podamos observar en este momento, que tienen más que ver con la economía colombiana, pues se revertirán y veremos que el dólar seguirá subiendo, su precio seguirá aumentando. Y bueno, nuestro problema no se resolverá hasta que no se eliminen los controles de precios y de cambios que tenemos en nuestro país. Ahora, cuando vemos lo que está ocurriendo actualmente, si bien es cierto, existe un tema de contrabando que se ha venido generando por años y que se ha incrementado en virtud de los diferentes factores económicos que han predominado en Venezuela, no es menos cierto que al tener una economía o una frontera tan abierta, la economía también es dinámica entre ambos puntos. ¿Qué tanto perdemos o qué tanto ganamos dentro de Venezuela con el cierre de esta frontera? Perdemos mucho. Lamentablemente, el contrabando en la frontera es el mayor, el predominante tipo de exportación que tiene Venezuela. Pero son exportaciones que no están generando empleo en nuestro país, no están generando ingresos suficientes para estimular la producción, están generando un desagüe. Lamentablemente, las divisas que se están destinando a esos fines se están perdiendo, porque la venta se hace finalmente en Colombia. Pero eso no se va a resolver cerrando la frontera. Cerrando la frontera todo empeora. Lo que debe hacerse es reconocerse que los precios deben ser suficientes para pagar los costos, que el Banco Central venezolano debe mantener control sobre la emisión monetaria, que el gobierno central debe tener un presupuesto en el que reconozca sus efectos sobre la inflación. Nada de eso lo tenemos. Cerrar la frontera está impidiendo posibilidades de comercio formal y no está corrigiendo los efectos que genera un comercio informal. Ahora, cuando vemos a un señor Maduro decir que dentro de lo que se ha tomado, se ha logrado algún tipo de correctivos, por ejemplo, que se ha paralizado el tema del contrabando, que el dólar paralelo se ha estabilizado o por lo menos está en el margen de los 6,98, 6,99 y no ha superado la barrera de los 700, como ya lo hemos visto en otras oportunidades. ¿Se puede hablar de algún tipo de éxito económico ante lo que ha generado, lo que ha hecho el gobierno venezolano? Para nada. En estos tiempos ha caído también el precio del dólar en pesos en Colombia. Eso es algo que no tiene que ver con la economía venezolana. Lo que hemos visto en este momento, lamentablemente, se va a revertir. Esa caída en el precio del dólar no tiene ninguna razón para justificarse en el tiempo. Como no tenemos una corrección al precio de la gasolina, lo que hemos visto es que el diferencial de precio ha aumentado de un modo extraordinario. Ahora los contrabandistas venden más cara la gasolina, incluso por encima del precio controlado por el gobierno colombiano. Eso genera mayores incentivos al contrabando. Y eso no va a detenerse porque en los puestos fronterizos el gobierno coloque mayor vigilancia. Recordemos que el problema del narcotráfico es un problema muy, muy, pero muy grave en muchos países. Y los narcotraficantes han construido sus propias infraestructuras, sus propias pistas de vuelo, sus propias... Claro, que no son precisamente las legales. Ahora... Sí, pero en el caso de nuestra frontera, el contrabando puede generar sus propios mecanismos para cruzar por donde no está la Guardia Nacional. Ahora, ya para cerrar, vemos que estamos entrando ya en lo que quedan son cuatro meses del 2015. Por lo general, y esto ha sido ejercicio económico, ya lo que es noviembre y diciembre, por tener mayor flujo en la calle y una serie de características, siempre hay un aumento de la inflación en una economía normal. bajo las circunstancias que tenemos ahorita, en donde la inflación ya pasa los dos dígitos. ¿Qué se puede esperar para Venezuela en el cierre del 2015? Bueno, yo lamento decir que hay un empeoramiento de la situación. En nuestro país hay colas para comprar comida, para comprar medicina, y en muchos casos no se consigue lo que se está buscando. Las cifras de inflación no son publicadas por el Banco Central, lo que nos hace pensar que han crecido de un modo que el mismo banco no quiere reconocer. Tenemos escasez de billetes de 100, porque es precisamente este billete el de mayor denominación, pero ya es de baja denominación. Y el gobierno no ha hecho nada. No ha indicado cuál es el nuevo precio de la gasolina, no ha tomado medidas para devaluar el tipo de cambio, no ha aceptado incrementos en los precios de los bienes controlados, y eso solo estimula los mercados paralelos. Por eso, no tenemos ninguna razón para pensar que esto va a mejorar. Por el contrario, como el gobierno no ha presentado el presupuesto para el año 2016, tenemos serios temores de que el año que viene sea peor que este. Wow. Muchísimas gracias a Ronald Balsa, economista, que se encuentra en Venezuela, economista venezolano, que conoce la situación específica que se está generando en la frontera y por supuesto dentro del país. Agradecemos enormemente al que nos haya podido atender la llamada telefónica. Al regreso de la pausa, vamos a hablar de este mismo problema, pero desde el punto de vista político, que ocurrió ayer en la OEA. No solamente el titular grueso, sino ir mucho más allá, que está pasando dentro de la organización de los estados americanos. Si bien es cierto, Colombia no tuvo el apoyo que quería, Venezuela tampoco tuvo el apoyo que era visto en meses anteriores. Al regreso de la pausa, estaremos hablando de este y de otros temas. No se retiren.